Asegura el Secretario General de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Miguel Ángel Murri Vera, que a pesar de que no se cumplieron los 200 días establecidos en el calendario escolar, así como no cumplir al 100% los planes y programas en cuanto a contenidos y aprendizajes, debido a la contingencia sanitaria que se presentó en todo el país, se obtuvieron aprendizaje tanto alumnos, maestros y padres de familia en cuestión de higiene y salud. En cuanto a la preparación de los maestros al término del presente ciclo escolar, Murri Vera comentó ser un receso y no vacaciones para prepararse y superarse. Para, por ejemplo, trabajar en el curso propedéutico en secundaria, que no es otra cosa, sino preparar y regularizar a los alumnos que egresan de sexto grado y que tienen la intención de integrarse al nivel de secundaria. Van a trabajar en materia de superación de los cursos básicos que antes eran los talleres generales de actualización. Así mismo comentó que trabajarán en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en un programa nacional de escuelas siempre abierta, entre otros, por lo que se concluyó en que no son vacaciones. Es un receso que tenemos que aprovechar al máximo y diría yo entonces que nada más se cambia de actividad, cambiamos la rutina, todo con el propósito de que en el próximo año escolar, que empiece el 24 de agosto, los niños y los maestros tengan condiciones óptimas y favorables para el desarrollo de su trabajo. Añadó el dirigente de los maestros, que son tanto el sindicato como la Secretaría de Educación, quienes ofrecen estos programas alternativos de cursos y diplomados, con el objetivo de que el profesional de la educación se integre a los mismos. Con la intención de ser mejores en el desempeño de nuestro trabajo y para mejorar, por supuesto, la calidad del servicio educativo.